Las mujeres de Nueva York están aterradas tras varios ataques en una estación del tren subterráneo. Al menos cinco fueron golpeadas violentamente al azar, aparentemente por un mismo sujeto. Diego Arias se encuentra en la estación del Subway en Brooklyn, donde ocurrieron todos los hechos. Así que vamos a pasar de inmediato con Diego. Adelante, Diego, te escuchamos. Cuéntanos. Jessica, lo único que tienen en común las víctimas es que son mujeres jóvenes. Ellas aseguran que fueron atacadas de la misma manera por un desconocido. Una ola de espeluznantes incidentes de neoyorquinos empujados a las vías del tren por extraños sembró el pánico en la Gran Manzana hace unos meses. Pero ahora son las mujeres, el blanco de una nueva serie de ataques en una misma estación del subterráneo en Brooklyn. Tengo mucho miedo y no quiero que la misma cosa pase a mis amigas. Bianca es tan solo una de al menos cinco víctimas. El 17 de noviembre, una mujer denunció que fue golpeada por la espalda. Recibió varios puños en la cara. El 11 de diciembre, otra mujer también fue golpeada por la espalda de la misma manera. Días después, la tercera víctima también fue atacada, esta vez en las escaleras. Dos días más tarde, la cuarta víctima recibió puñetazos en el rostro. Y hoy Bianca aún tiene los moretones de la golpiza. La policía dice que arrestaron a un hombre de 50 años en conexión con los cuatro ataques. Como solo una de las cuatro víctimas pudo identificarlo, al sujeto solo se le erradicaron cargos por un delito menor que no requiere fianza. El hombre quedó en libertad y un día después, otro ataque. El 2 de enero, una mujer reportó que fue empujada y golpeada en las escaleras. La policía no ha dicho si el mismo sujeto es el responsable del último ataque. Pero aquí, algunas usuarias del subterráneo decidieron caminar con navaja en mano. Ando chequeando por dos lados a ver si hay alguien por ahí, pero sí, se siente uno como, se siente feo. La tensión y el miedo es palpable, por lo que Los Ángeles Guardianes están patrullando la estación. Que se cuiden y protegen y si cuando ustedes pueden, llamar a la policía lo más pronto. Y nosotros estamos aquí, cualquier cosa estamos aquí también, para ayudar a las mujeres. Y bien, la policía se negó a confirmar si el sujeto arrestado tiene un historial de problemas mentales o si los ataques fueron motivados por el género o la raza de las víctimas. La investigación sigue abierta. Jessica. Gracias, Diego. Y cabe mencionar que las autoridades dijeron que a ninguna de las víctimas les robaron. Así que ese definitivamente que no fue el motivo de los ataques. Gracias. 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 Gracias.